Bueno, como recién te comentaba fuera de cámara, la verdad es que, bueno, recién está comenzando el año. Se está comenzando la actividad con un par de nocturnos que hay en la zona. No se ha podido asistir a ninguno, porque, bueno, por situaciones de la lluvia, que han llovió días anteriores a la carrera y, bueno, se han estado suspendiendo fecha tras fecha. Pero, bueno, este fin de semana tenemos, si no llueve, en Covita. El próximo hay en La Bulaya y un máster en Arias. Y, bueno, y así sucesivamente todos los fines de semana. Me contaba recién que va a haber una fecha en la ciudad de Río Cuarto, que es la primera vez que se hace y contanos de qué se trata. Sí, mira, la verdad que es una fecha especial que hacen en el cartódromo de asfalto de Río Cuarto, ahí dentro del mismo autódromo. La verdad que la comisión está trabajando muy seriamente y se han puesto mucho las pilas, no solamente en el cartón, sino en todo el autódromo y el cartódromo. Y han hecho una fecha especial que se llama las seis horas. En realidad la actividad va a arrancar, si bien temprano, el día 23 de febrero, pero de una vez que se arranque la competencia, es la duración de seis horas. Consiste en... es una competencia por equipos. Los equipos están conformados, pueden estar conformados a un mínimo de cuatro pilotos o diez pilotos. Permiten dos karting, cuatro motores. Bueno, después hay un reglamento por detrás que hay que respetarlo. Y sí, vamos a estar presentes. Si Dios quiere, estamos casi definiendo un par de detalles, pero iríamos con tres equipos, con seis pilotos por cada equipo. Es importante esto porque no solamente va a haber gente de esta zona, sino que va a ser más que regional, va a ser provincial esta fecha. Sí, sí, seguro. No solamente de Córdoba. Hay equipos confirmados del lado de La Pampa, del lado de Santa Fe. Sí, sí. La verdad que ha tenido mucha repercusión. Han hecho muy bien las cosas. Hace rato que está la fecha programada. Y están trabajando muy bien. Yo creo que el éxito está a la vista de lo que han hecho tras el transcurso de todo el año 2018, porque la verdad que han hecho las cosas muy bien, se lo merecen. Yo creo que de esa manera se tiene que trabajar para tratar de sumar karting. Ellos le dan mucho beneficio al piloto y son muy abiertos a todos los clubes. De una u otra manera aportamos ideas y somos los que integramos, en fin, carrera tras carrera. ¿A qué hora comenzaría esto, Mario? Los horarios, en realidad, yo personalmente no los tengo bien claros, pero yo creo que la competencia estaría arrancando algo de las 6 de la tarde. Creo que las pruebas libres estarían a partir de las 2 de la tarde. Hay una prueba libre, una clasificación y bueno, eso tiene un cupo. Nada más tiene un máximo de 30 equipos, no compiten más de 30 equipos. La verdad que va a ser una experiencia muy linda. Personalmente nosotros no hemos asistido nunca a una carrera así. Es una experiencia nueva, estamos con muchas ganas y la verdad que lo quiero hacer y lo queremos hacer con todos los miembros del equipo, con todos los chicos que corren con la preparación de uno y están integrando el equipo de corcimiento y competición. Así que vamos a estar, seguramente vamos a estar corriendo. Es decir, que si comienza la carrera a las 6 de la tarde, van a ser las 12 de la noche y van a estar corriendo continuamente. Sí, sí, eso es así, se llama 6 horas. Arranca del minuto cero, termina a las 6 horas y bueno, es por tiempo. Tiempo y vuelta obviamente. Después va en cada estrategia y cada equipo a la hora de parar, cuándo tienen que parar. Tenemos un límite también porque los tanques de combustible no pueden ser mayores a 3 litros. O sea, que tenemos que hacer cambios, recargas y cambios de pilotos. La verdad que va a estar muy lindo y quedará muy bien la carrera, como te digo. No tenemos experiencia, pero lo vamos a tratar de hacer de la mejor manera posible.